¡Ey! ¿Qué? Más ilusión por ganar ambas competiciones Hombre, más ilusión por ganar la Champions Pero también más difícil También es bastante más difícil y complicado Tenemos un primer partido Buah Primer partido contra el Sanzuolo en casa Sanzuolo que está tercero Y al que le sacamos ahora mismo Tres puntos Y estamos dos puntos por debajo del Nápoles Llegan un poco tocados ¿Vale? Llegan un poco tocados los jugadores titulares Pero yo creo que van a jugar, ¿eh? Yo creo que van a jugar Jugar ahora aquí contra el Palermo En un partido que empatamos Y después tenemos el Fenerbahce en Champions Sí que es verdad Pero el Sanzuolo está tercero Es un equipo que puede molestar Y queremos que no moleste Queremos que no moleste Porque ahora mismo no somos primeros Y... Hay que ganar Yo Mario Ha marcado en un minuto 2 Y a ver, con los titulares en casa Deberíamos ganar La Juve que empieza perdiendo Uy, en la moto de verdad Es increíble, tío Es que da igual la hora a la que me ponga a grabar Es que siempre está pasando y molestando, tío De verdad Qué tío Qué hombre, de verdad Suso ha marcado el segundo Y de verdad, ¿eh? Ayer me puse a grabar a otra hora Nada, pasó también Hoy me pongo a grabar un poco más tarde Vuelve a pasar Es que es increíble Yo Mario Ha marcado su doble Tiene el 88 Y un 3 a 0 Que le ha hecho daño Le ha hecho daño a eso solo, ¿eh? Estoy seguro de que le ha hecho daño De momento lo deja a 6 De momento lo deja a 6 Y ya veremos qué distancia tenemos con el primero Seguimos con los entrenamientos Y ahora vuelve la Champions La máxima competición continental Vamos a por ella, ¿vale? Vamos a por ella Jugamos contra el Fenerbahce en casa Es un partido para ganar ¿Vale? Es un partido para ganar Y seguir aumentando nuestra ventaja en el liderato Vamos a ver Porque el Salke Benfica también va a ser importante El Salke Benfica también va a ser importante Vamos a estar atentos a ese partido Porque nos puede beneficiar Nos puede perjudicar Lo que ocurra ahí ¿Cómo llega el equipo? Vale, el equipo llega bien Sí Más o menos llega casi a 100% Y vemos aquí que juega el Salke contra el Benfica No sé quién juega en casa de los dos Pero como digo Es un partido que nos puede beneficiar Claramente Un empate Un empate Dejaría al Salke A 5 puntos A falta de jugar 6 Y dejaría al Benfica A 6 puntos A falta de jugar 6 Un empate En ese Salke Benfica Prácticamente Nos clasifica para octavos Y Casi casi que nos clasifica Como primeros Quedan 3 partidos Oh Eh, eh, eh ¿Qué es eso? Juliano ¿Qué es eso? No lo sé Ha marcado Juliano en el 8 Ha empatado Velotti Y me ha sorprendido bastante Ese gol del Fenerbahce Eh, el Salke ha marcado 2 El Salke ha marcado 2 Y El Benfica que se aleja de los octavos Sinceramente Florenzi marca el segundo Joder, que no llegaba Vale, bien Está ahí ese segundo gol El Fenerbahce El Fenerbahce Molestando Pero sin llegar a conseguir nada El Salke ha ganado 1-3 Y Va a molestar El Salke va a molestar Y Se queda ¿A cuántos puntos se queda? Estaba Estaba a 3 puntos Creo Estaba a 3 puntos Sigue a 3 puntos Sigue a 3 puntos Pero creo que con esto Estoy clasificado para octavos Eh Ya vanme loco Pero creo que estoy clasificado para octavos Vamos a mirarlo rápidamente A ver si no tarda 4 horas en cargar Eh, Copa Europa Copa Campeones Y efectivamente Estamos clasificados Vale, estoy a 7 puntos El Benfica Y a 7 del Fenerbahce Con una victoria No, con una victoria nada Con una victoria nada Con una victoria y un empate Sí Que sería el primero Pero Con una victoria nada Con una victoria Aún todavía El Salke Podría Pasarme la clasificación No creo que ocurra Pero bueno Es una posibilidad que está ahí Vamos con el siguiente partido Que es contra el Torino De nuevo en el Calcio En la Liga Y a 2 del Nápoles Que seguimos Que no ha fallado en Nápoles Así que lo ha echado a suelo Evidentemente que se ha enfrentado a nosotros Y ha perdido Vale, pues Eh, eh No quería darle Le he dado dos veces al cuadrado Para eliminar el mensaje Pero ha pasado de mí Cutrone quiere jugar Yo también A mí también me gustaría jugar en el Madrid Y no No puedo Cutrone No puedo No puedo Es una pena El siguiente partido es contra el Benfica Fuera Y el último Es contra el Salke fuera Adiós Oye, pues igual A ver Estamos en octavos ya, ¿vale? Pero igual el primer puesto Sí que lo tenemos complicado Torino Torino es el siguiente rival Y... Tío Titulares otra vez De verdad Me gustaría dar la oportunidad A los suplentes Pero son partidos bastante complicados Los que estamos teniendo Y... Necesitamos a... A los mejores Y los mejores son estos Eh... Un poco cansados Pero... Pero son estos El Torino va a molestar ¿Verdad? Lo estoy viendo venir Yo Mario marca Yo Mario marca Yo Mario marca El Nápoles que está ganando también Uff Si fallamos Si fallamos Cuidado, eh Cabeza en estos últimos minutos Cabeza Empatan al Nápoles Y Velotti marca a su Torino Velotti marca a su Torino Y Vaseli Gracias Gracias a Vaseli De verdad que ha fallado un penal Tiene el mismo minuto Que Velotti ha marcado El segundo Recuperamos el liderato Bueno, recuperamos Alcanzamos el liderato No sé si lo hemos tenido alguna vez Durante la temporada Pero bueno Fuimos campeones la pasada temporada Somos los actuales campeones Y... Y estamos activados en el liderato De nuevo Y luchando por esta liga Luchando por esta liga Por la Champions Y por la Copa Luchamos por todo esta temporada Esta temporada Estamos luchando por todo Y eso que no No tenemos realmente una plantilla Para luchar por tres títulos Pero Lo estamos haciendo La pasada temporada Luchamos por dos Por tres realmente Si contamos la Europa League Y... Y oye Fue bastante Fue bastante bien No, de hecho La Europa League Claro que no contarla Hay que contarle a Europa League Por favor Si hicimos... Hicimos el doblete ¿No? Ahora es cuando me falla la memoria Y se lía No, pero no me falla la memoria Hicimos el doblete La pasada temporada Ganando la Europa League Y la Liga Y esta temporada Pues podríamos repetir Doblete Con la Liga Y la Champions Hombre ¿Qué sería mejor? Vale En caso de hacer un doblete Esta temporada Y no ganar el triplete Cosa que Es bastante complicada ¿Qué sería mejor? ¿Doblete Europa League Liga Como el de la pasada temporada O un doblete Liga Copa? Dejadme en comentarios Pero yo pienso que El doblete Liga Europa League Es mejor ¿No? El Europa League Es una competición europea Aunque sea la segunda Por detrás de la Champions Creo que tiene Muchísimo más nivel Que una Copa Nacional Tal Aunque así Me gustaría saber Vuestra opinión Gavia tiene una oferta Pues a ver si te vas A ver si te vas Aceptamos Vete Vete Ya ha rechazado un contrato Y no quiero que rechaces más Tío ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a jugadores cansados Y tenemos un partido Contra la Roma Relativamente cerca Yo he visto antes He mirado antes Y había una semana De descanso ¿No? Hay jugadores cansados ¿Ha habido una semana De descanso? De hecho Ha habido más De una semana De descanso Ha habido un paro Internacional aquí ¿No? Aquí ha habido Un paro internacional Tío Y los jugadores Se ganan algo cansados Supongo que Porque han jugado Con las selecciones Y no nos entiende Vale Pues jugamos contra la Roma Actualmente tercera Y después contra Benfica Tercero En el grupo de Champions Pero Benfica Que puede Puede molestar Y puede Impedirnos Alcanzar El Primer puesto Final Vamos a depender Vamos a depender Yo creo Un poco De lo que haga El Salke Contra el Fenerbahce Si el Fenerbahce Juega en casa Podría llegar a molestar A Salke Pero si que es verdad Que Salke Ha ganado fuera Al Benfica Eso es una realidad Lo ha hecho antes Podría ganar Al Fenerbahce Fuera Perfectamente De hecho Lo más probable Es que Salke Gane fuera Al Fenerbahce Vamos a depender Dependemos de nosotros mismos Vale Pero Tenemos dos partidos Complicados Joao Mario marca Joao Mario marca en el 65 Y Joao Mario Está siendo salvador Joao Mario Está marcando goles Y está dándonos Muchos puntos Tío Si en el episodio anterior Fue Marco Asensio En este Es sin duda Joao Mario ¿Cuántos goles lleva? No lo sé Pero lleva unos cuantos Lleva unos cuantos Joao Mario Y goles importantes Como el de ahora Que nos ha dado el partido Nos ha dado los tres puntos Contra la Roma Que el Barça Se llevó tres Tío Tenía que soltarla Tenía que soltarla Vale Tenía que soltarla El entreno Bueno No ha estado mal Ha subido uno Para ahí de media Y ahora llega el Benfica El Benfica Que 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 quieres que te diga Crack Benfica Siete puntos No se paran el Benfica Siete puntos Interrupción De las negociaciones Interrumpe Interrumpe lo que quieras El Benfica Con Bonucci Sancionado Y con el equipo Tocadito Va a jugar el equipo Tocadito Porque el equipo Tocadito Es mejor que el suplente El equipo suplente Ha jugado un partido Hoy Creo que no Creo que no Y van diez minutos De vídeo La mitad La mitad Prácticamente Bueno Benfica Milán Vamos Benfica Milán Vamos Vamos No he mirado Si el Fenerbahce Es el que ha jugado en casa Es el que ha ganado el partido Y Si yo pierdo Vamos a tener un problema Y vamos a perder la primera plaza Es así Florenzi Jonás Florenzi No me ha dado tiempo Ni de celebrar el gol Tío Por qué Jonás El empate En 48 Y estamos a los minutos finales Tío Vamos a marcar Calanoglu Calanoglu Joder Si Muy clave ese gol Joder Muy muy clave ese gol Joder Bien Bien Porque ahora nos vale el empate Para ser primeros Porque ahora puede que incluso la derrota Nos valga para ser primeros No lo sé Tendría que mirarlo Tendría que mirarlo Ahora cuando llegue el partido Vamos a ver posibilidades Vamos a ver Qué nos vale y qué no nos vale Para ser primeros Pero Muy muy clave ese gol de Calanoglu Muy clave Porque ahora nos deja tres puntos Por encima de Sal Que quiere decir que Podríamos incluso perder ese último partido Habría que comprobarlo ahora Vale Habría que comprobarlo ahora Bueno Benevento en casa Suplentes Es vuestro momento Que lleváis Pues lleváis bastante sin jugar Echaos un partidillo aquí con los colegas Y Y nada Le ganáis al Benevento Y Sumamos otros tres puntos Es el objetivo de este partido Calabria Marca Después de que le saquen amarilla Marcan ya en el segundo Venga va Venga va 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 Bueno 2 a 0 ya está hecho Ya como si no Como si no jugáis más Como si no jugáis más Ha abercado Descilio para el Bolonia No me preguntéis por qué No sé si ha sido un gol impropia de Descilio O es que Descilio ha fichado por el Bolonia Cosa que me sorprendería bastante Porque además de la casualidad De que su anterior equipo sería la Juve No sé qué ha pasado Vale No sé qué ha pasado Pero mucha casualidad eso Actualizamos Actualiza lo que quieras Crack Venga Ya Sí contentos Estamos a 5 del Nápoles A 5 del Nápoles Y a 12 De la Juve A 12 De la todopoderosa Juventus de Turín Estamos muy bien Vale Estamos muy bien Estamos haciendo una temporada Muy buena Y ganando Partidos fuera de casa Muy difíciles Como es el de la Roma Estamos haciendo una muy buena temporada Es que de hecho No hemos perdido No No hemos perdido Hemos ganado 10 partidos Y hemos empatado 3 Somos el único equipo invicto Junto al Nápoles Pues me parece Perfecto Tío Además somos el equipo Que más goles ha marcado Y el que menos ha encajado Hemos encajado 3 goles En 13 partidos La seguridad defensiva Que estamos mostrando es Increíble Es que es completamente increíble Informe del filial Me importa poco el filial Tío Tú estás viendo la temporada Que estamos haciendo Tú estás viendo la temporada Que estamos haciendo ¿Para qué quiero yo filial? Ni mierdas Jugador del mes Evidentemente Yo Mario Es que Cero dudas Vale Cero dudas Con que Yo Mario Ha sido el jugador del mes Y llega el derbi Y llega el derbi Llega el derbi En un muy buen momento Porque no vamos a Porque vamos a negarlo Llega el derbi En un muy buen momento Para nosotros No sé cómo está el Inter Lo veremos ahora Pero Estamos en un muy buen momento Me han llegado a ofrecer 10 millones Tanto el Girondins De Burdeos Como el Underlets Así que vamos a intentar Alcanzar esos 10 millones Por Mauri Y lo sacamos ya del equipo Tío Que está un poco pesado De verdad Es que está un poco pesado Tío Cada vez que lo vendemos A un equipo Se niega Se niega a irse Se niega a irse No sé ¿Será que aquí le pagamos más o algo? No lo entiendo 10 millones No, 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 no No Hay dos equipos Que han estado dispuestos A pagarme 10 millones Por este jugador No te voy a aceptar Nada menos Ahí estamos 10 millones Pues tercer equipo Que acepta Mi petición De 10 millones Y espero que no sea El tercer equipo Al que no se va Mauri Porque ya está un poco pesado Ya está un poco pesado Inter Derby de Milán Y después el Salke En el partido Que decide la primera plaza Del grupo O no No lo sé Ahora mismo No sabría decirlo Si ese partido Va a decidir algo Lo vamos a ver ahora Pero antes Inter Milán Derby de Milán Y con un Inter Que ha ganado al Madrid Pero bueno Pero que me estás contando Pero que me estás contando Marco Asensio Ay, ay, ay Ay Marco Marco Asensio Que lleva todo el episodio Desaparecido Marcado de penalti Pero ha fallado Un segundo de penalti Que ha tenido 3 minutos después Duele un poco eso Andanovic Se lesiona Pero estamos ganando al Inter Estamos ganando al Inter Ricardo Rodríguez Pero que temporada Estamos haciendo por favor Cuidado Cuidado ¿Vale? Lo tenemos Lo tenemos Y lo tenemos Y volvemos a ganar A un equipazo A uno de los mejores equipos De Italia En su campo A ver En esta ocasión Se aplica Es un poco raro Porque el Inter Y el Milán Comparten estadio Pero Dentro del FIFA Si que se interpreta Que el Inter Estaba jugando en casa Bueno pues Ganamos al Inter En su casa Y en nuestra casa Es un poco raro todo Pero eso si Y seguimos Seguimos con una temporada histórica Estamos haciendo una temporada histórica Tío 14 jornadas sin perder Estamos haciendo una temporada muy buena Estaremos ¿Cosiguiremos estar Una vuelta sin perder? Ya no he hablado de una liga entera ¿Vale? Porque eso me parece una locura Pero Una vuelta Una vuelta tampoco es tan complicado Quedan 5 partidos Y de esos 5 partidos En Nápoles Pero es en casa El Bolonia afuera Puede molestar Es pescar en casa Es un partido A priori asequible Y tenemos la Fiorentina afuera Que este partido Yo creo que va a ser El más complicado Sin duda De los 5 partidos Que quedan Para acabar la primera vuelta 3 son en casa Si consigo pasar este De Bolonia La Fiorentina A ver La Fiorentina va a ser El más complicado Pero No hay que quitarle Tampoco importancia Al partido contra Bolonia Bueno Intentaremos estar una vuelta Entera sin perder No se si lo vamos a conseguir Vale Pero Tenemos ahí La ilusión Tenemos esa posibilidad Y por qué no La ilusión por conseguirlo Un mensaje Muy importante Para decirme Que hay una rueda de prensa Que me importa No mierda Y para decirme Que este jugador Vuelve a rechazar Un contrato Vuelve a rechazar Irse a un equipo ¿Por qué? No me lo preguntéis No lo sé No lo sé Pero es que Gavia Gavia ha hecho lo mismo Es que Gavia Ha hecho lo mismo No sé No sé No sé No sé Eh Salke Salke Salke04 Champions Eh Quiero que para saber A ver Es que No tengo claro Tío Como lo hace el juego Pero yo diría Que los enfrentamientos directos Son los que cuentan ¿Vale? Es decir Nosotros hemos ganado Al Benfica Los dos partidos Además Hemos ganado Al Fenerbahce Y vamos a ver Porque aquí tiene que haber Algún partido más Hemos empatado en casa Contra Salke Vale Si el Salke gana El Salke es líder Nos vale cualquier resultado Que no sea perder Nos vale un empate Y nos vale ganar Evidentemente Eh Si perdemos Pues Es que tampoco Tampoco sé si cuenta Al golaveraz particular No sé si cuenta Al golaveraz general Si cuenta al general Estamos iguales Si Si cuenta al general Estamos en la misma situación Si el Salke gana El Salke Es líder Por cierto Eh No sé si os habéis fijado Pero he encajado Cuatro goles en Champions En Cinco partidos Y en Liga Tres en catorce Tres en catorce No cuatro Porque ha marcado al Interantes Bueno Igual Que hay falla un penalti Y marca a Costa Dulas Costa Entiendo Y el Salke Que se pone por delante Eh Vale Estamos en la situación De que un gol Nos hace líder Un gol Nos hace líderes Asensio Marco Romagnoli se ha lesionado Pero me da igual Marco Marco Y Marco Y Marco Nos aúpa El liderato Nos deja arriba En la clasificación Y seremos Cabeza de serie Para Octavos No es ninguna tontería Somos cabeza de serie No voy a decir Que nos asegura Llegar a cuartos Porque no nos lo asegura Pero sí que nos asegura Un rival Más asequible Que si hubiésemos ido a segundos Eso es así No sé si vamos a tener Ya un rival El partido ha sido miércoles Así que puede que sí Lo más probable Es que sí Hostias ¿El Liverpool es un rival asequible? Pues no Realmente no El Liverpool no es un rival asequible Y el Liverpool Puede matar la eliminatoria En casa en el partido de ida Es así Es así No nos ha tocado rival asequible A la Juve por ejemplo Habéis visto que le ha tocado Al Leverkusen Pues nos podría haber tocado A nosotros el Leverkusen Vamos a ver Que equipos había Vale Que equipos nos podían tocar Vamos a verlo Vamos a verlo Pero vaya No creo que el Liverpool Fuese de los peores Es que ni muchísimo menos Exactamente Evidentemente No nos podría tocar Nos podría tocar El Olympique de Marsella Equipo inferior al Liverpool Nos podría tocar El Inter de Milán No Nos podría tocar el PSG Vale Que ahí mira Pues Puede ser que prefiero al Liverpool Nos podría haber tocado El Bayern Leverkusen Nos podría haber tocado El Mónaco Nos podría haber tocado El Arsenal Porque considero El Arsenal inferior al Liverpool Y nos podría haber tocado El Liverpool Porque es el que nos ha tocado Realmente es que Hay que quitar Tres rivales Vale De los ocho Hay que quitar tres Dos italianos Y uno que estaba En mi equipo O en mi grupo Y después de ahí Pues estaba el PSG Estaba el Leverkusen El Liverpool El Arsenal Podría haber tocado El Leverkusen El Mónaco También estaba por ahí Podría haber tocado El Mónaco También En fin Se ha lesionado alguien Cuatro meses He visto Romagnoli Hostias Hostias Que perdemos a Romagnoli Cuatro meses Que bien Que bien Pues si Mitch Es tu momento Pero creo que si Mitch Lo hemos vendido Diría que hemos vendido a si Mitch No estoy seguro al cien por cien Pero yo diría que si Yo diría que si Tenemos a alguien Que pueda jugar de central Alguien que no esté puesto Ya de central Quiero decir Evidentemente Pues creo que no tenemos a nadie Que pueda jugar de central Así que Tendremos Yo creo que vamos a tener que fichar A un central Porque estamos prácticamente En el mercado de traspasos De invierno Y es que nos queda Toda la temporada Prácticamente Es que este jugador Si se lesiona Cuatro meses Pues va a aparecer Va a aparecer el 11 de marzo Va a aparecer Igual para la vuelta Pero Pero Y todos estos partidos Quien se los come Todos estos partidos Nos va a hacer falta Un cuarto central Seguro Porque hay mucha acumulación De partidos Ya sabéis Sobre todo el mes de enero Febrero y tal Hay mucha acumulación de partidos Y nos van a hacer falta Estos jugadores Tío Bueno Estos jugadores Nos va a hacer falta Un cuarto central Que sustituya a Romagnoli Y no tenemos ese cuarto central Dentro de la plantilla Está Gavia con 70 de media Pero tú me dirás O subimos a alguien En filial O no sé Vamos a mirar en filial Antes de acabar el episodio Vamos a ver si hay alguien Si hay algún central Que nos pueda servir Juan Fierro Hostia 71 de media Cristóbal Cabrera Vamos a subir a Cristóbal Cabrera Vamos a mirar Si puede jugar de central Y si puede jugar de central Va a jugar Diréis Cabrera tiene un punto Más en media que Gabriela Sí, a ver Tiene un punto más en media Pero ¿Cuánto potencial Más tiene Cabrera? Pues ya os digo yo Que bastante No os puedo decir una cifra Pero ya os digo yo Que bastante Bueno pues Cabrera va a jugar de central Porque Ha dado la casualidad De que puede jugar de central Y ya está Cabrera va a ser de central Vale Tiene 71 de media Le meteremos Un poco más de entrenamiento Para que suba más rápido Y Nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Estamos haciendo una temporada Histórica Estamos haciendo una temporada histórica Tiempoada increíble Tío Ganando A la Roma en su campo Ganando al Inter en su campo Ganando a la Benfica en su campo Empatándole ese partido Al Salke Que nos ha hecho líderes Del grupo de la Champions ¿Cuántos años hace Que el Milano es líder Pero en un grupo de Champions? ¿Cuántos años hace de eso? No lo sé Pero no tienen que ser pocos En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!